Marifer Centeno analiza las disculpas del hermano de Fofo. Habla con repudio. La grafóloga no tardó en analizar las disculpas de Rodrigo Márquez, hermano de Rodolfo N. Si quieres saber más detalles acerca de esto, solo siguenme escuchando. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. El caso de Rodolfo N., mejor conocido como Fofo, ha causado total indignación en redes sociales, debido a los comportamientos muy, muy fuertes que han salido a la luz del creador de contenido que hoy está vinculado a proceso por tentativa de maltrato a la mujer. Aunque la familia pidió perdón a la víctima a través de un comunicado oficial en redes sociales, los maltratos, así como comentarios dañinos en contra de los allegados de Fofo, siguen persistiendo en la red. Por esa razón, el hermano de Rodolfo N., Rodrigo Márquez, lanzó un video en el que pidió que pararan todos los ataques a su madre y a él por la situación que enfrenta a su familiar. El joven volvió a pedir disculpas a la víctima por todos los actos que recometió a su hermano. Incluso, remarcó que la educación que su madre les dio ha sido impecable, por lo que reiteró su petición por parar las críticas. La verdad es que aquí está habiendo demasiado maltrato verbal, muy, muy impresionante y muy grave. Aunque el joven se encuentra muy convincente con sus palabras, quien no tardó en analizar el lenguaje corporal de Rodrigo fue la grasfóloga Marifer Centeno quien externó su opinión en cuanto a las declaraciones del hermano de Fofo. A través de un video que compartió en sus redes sociales, Marifer Centeno analizó el clip de las disculpas de Rodrigo. ¿Será que de verdad siente lo que dice? Según Centeno, el hermano de Rodolfo N. se muestra muy nervioso, ya que sostiene una postura bastante cerrada. Tendría miedo de estar en peligro. Tiene una postura cerrada. No quiere abrirse. Está nervioso. Una postura cerrada es una postura de protección. Cuando tienes miedo, cuando no estás seguro de una situación, cuando no sabes que puedes ser atacado por alguien, pues lo que haces es tener una postura de protección. Eso mencionó Marifer Centeno. Asimismo, la también escritora remarcó que Rodrigo habla con repudio de la situación de su hermano, y eso lo demuestra con sus expresiones al hablar. Él se pone en primer lugar. Habla con mucho repudio. Se le conoce como lenguaje corporal de asco cuando haces esta clase de expresiones. Hay varios momentos donde enseña los dientes. Adelanta los dientes demostrando que está a la defensiva. También agregó, cuando dice que no aprueba y comienza a hablar del caso de su hermano, el tono de voz se convierte en más grave y más fuerte. Es decir, verdaderamente no aprueba esa situación, pero habla con desprecio del circo mediático. La grafóloga dejó al descubierto con su análisis que Rodrigo no lo estaría pasando bien, además de que el joven de verdad reprueba las acciones de Rodolfo N. Si aún sigues aquí, déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. ¡Muchas gracias!